Esto es Las Pelotas, haciéndose a, en un ratito llega Octavio Gencarelli, en un ratito llega Diego Velar, fue embajador en los Estados Unidos, fue embajador en China, fue embajador en Brasil, pero antes que eso, Charo López viene con una importante recomendación cinematográfica. Charo, ¿qué veo hoy a la noche? Mirá, si vos querés estar en la pomada, en la crema de la discusión, en el jet set del pensamiento actual, tenés que ver la sustancia. La vi, la vi en movie, la vi en movie este fin de semana. ¿Y qué tal? A mí me encantó, ¿sabés por qué? Dale. Primero, me contó una historia. Segundo, estuve dos horas sin mirar el celular. Tercero. Eso es muchísimo. Muchísimo, sentí cosas. ¿Qué sentiste? Disagree. Sí, sentí tristeza. Asco, dudas, angustia. La COPE también. Un asco de mierda, pero es realmente asquerosa. Es espectacular. Es muy buena la reseña de D-Long en Letterboxd. ¿La dirán? No. Que dice tipo... Buenísima, no la volvería a ver y algo de... Claro, es para verla una vez, pero hay que verla. Pero es necesaria. Usted dice que la tengo que ver. Para mí está en Los Indispensables 20-24. Claro. Por lo menos para discutirla. Para discutir. Esta sí, la ves con la suegrita, la ves en un pijama party. No comas, digo yo, ahí. Y hay una gran reflexión acerca de lo que es la belleza, la gerontofobia, el permanecer. También después de esto no te tomás un ibuprofeno fuera de horario, pero ni loco. Y quiero dejar este universo, este mundo. Podría ser como un cuento de cuentos de la cripta llevado al máximo. Si la gente quizás está en los detractores, que yo en algún momento me puse en esa posición y digo, pero ¿por qué, Charo, estás en contra de esto? ¿Por qué? Porque ganas de joder. ¿Por qué estás a favor de Esmeralda Mitra y en contra de la sustancia? Ganas de joder. Ganas de joder. Ganas de joder. Pero si no, bueno, si viste algo de Cronenberg, esto no te... No, bueno, es superior. No, bien, no, bien. Esta es la reseña de Dillon. Es increíble cómo uno puede pasar de estar engomado a vomitarse en el cine. Impecable. No la veo nunca más en mi puta vida. Yo creo que vale la pena. La pueden ver en www.movie.com barra gelatina absolutamente gratis porque gelatina es así. Está buenísima, la verdad, y abre discusión. O sea, es una película que te queda en la cabeza mucho tiempo. Yo estuve unos cuantos días pensando en la película, lo cual ya me parece un motivo para verla. Mira, si salí de la película con ganas de discutir la película, aunque más no sea para pegarle un palo a la película, bueno, la película produce algo. Y acá lo más interesante es que vos, entras a movie.com barra gelatina, tenés un mes gratis de movie, entre muchas de las películas que podés ver, podés ver la sustancia, y después la discutimos. La semana que viene la discutimos. Es interesante de otra. Yo lo voy a ver y ya me meto en discusión. Dale, porque no dije absolutamente nada de qué se trata. Es, Demi Moore es un personaje que es como una María Muchasti y una Cindy Crawford que hace... Una Catherine Fulop, sí. Que hace lo normal, le pasa lo que nos pasa a todos, que nos tiene que pasar si estamos vivos, Ya no tiene el cuerpo de los mentes. Que ponernos viejos. Y bueno, entonces toda esta lucha de lo que es la demanda de la juventud y de la imagen y todo, hasta dónde uno puede llegar a hacer cosas para estar joven y seguir estando arriba de la maqueta. Excelente. Vi que la directora es una directora francesa que viene del terror. Sí. Viene del terror. Sí, para mí esta peli la va a romper en todos los festivales. Los festivales, sí. Vean la sustancia, véanla en MUBI, véanlo haciendo lo que les dice Charo, que es entrando a MUBI.com barra gelatina y sacando MUBI gratis por un mes para todos. Gracias. Todo el catálogo. Toda nuestra comunidad. Gracias Charo, gracias MUBI. Gracias a ustedes. Le pedimos al chap GPT que nos escriba un texto para un separado. Este fue el resultado. Aburrido de pensar hoy, todo lo bueno viene de afuera. En Industria Nacional desafiamos esa idea y demostramos el verdadero poder de los hechos de NASA. Porque la verdadera calidad no conoce fronteras. La inteligencia artificial menos chamullera. Industria Nacional, ensamblado en gelatina. Terminó el cine de debate. Que la viste, que no la vi, que qué te pareció. ¿Y la película? Bueno, hacía mucho que no pasaba. Hacía mucho que no pasaba. ¿Qué está pasando en la República Argentina, Mati Mousset? Bueno, hay dos cosas que van a pasar hoy que van a ser relativamente importantes. La primera es que jura Huerteng, jura como nuevo canciller. La duda que se abre a partir de ahora es... ¿Quién va a ser embajador de los Estados Unidos? ¿Quién va a ser embajador de los Estados Unidos? Intuyo, intuyo que quieren dejar que pase la elección para también saber, bueno, qué conviene poner una vez que esté claro cuál va a ser el panorama en Estados Unidos. Lo cierto es que vamos a llegar a la elección de Estados Unidos sin embajador en Estados Unidos. Bien. Bueno, llegamos mucho mejor que la última elección en la cual Martín Lustre era el embajador de los Estados Unidos y un día antes dijo, quiero que gane Hillary. Claro, igual no fue la última elección esa, fue la anteúltima. Es verdad, claro. En la última llegamos con Felipe Sola como canciller de la República Argentina. Gran canciller, el mejor de los últimos. Y Arguello creo que ya estaba como embajador. Arguello, embajador de los Estados Unidos. Pero bueno, jura Huertenoy, en medio de todo eso ya anunció el gobierno que va a hacer una auditoría ideológica en la cancillería. Bien. Calculo que van a hacer alguna especie de interrogatorios ideológicos a la gente para ver si está encuadrada en las ideas del presidente Javier Milley. Esto es llamativo porque, más allá de la cuestión de los funcionarios, uno sabe que el equipo diplomático en general está compuesto de personas que son profesionales de eso. Digo, la carrera diplomática es una carrera que se estudia, que se profesionaliza. Después, obviamente, el jefe político de eso es una persona que está designada por el Poder Ejecutivo mediante y priorizando la cuestión a veces ideológica, a veces de pragmatismo. Creo que el cuerpo diplomático está integrado por, creo que son 25 de planta política y creo que son otros 25, si no me equivoco, en cuanto al cuerpo de embajadores, son de carrera. Pero bueno, es llamativo el tema de esto de auditar a personas que se supone, viste que siempre está el debate ese de si pones profesionales o pones políticos. Bueno, es extraño un gobierno que te diga, vamos a correr a los profesionales si no se encuadran ideológicamente. Claro. Así que bueno, va a ser un poco esta especie de auditoría interna que va a hacer la cancillería para ver si todos los cuadros están... ¿Te digo algo? Sí. Para mí no van a hacer ninguna auditoría. ¿No lo van a hacer? No. Puede ser. Lo que sí dice el gobierno que quiere hacer también es achicar la cancillería. Ok. Como están, bueno, se achican varias cosas a través del retiro y el cierre de embajadas. Lo que dice que hay embajadas que están al pedo, algunas embajadas en África, algunas embajadas en Asia que sí están al pedo y se puede resolver con una sola embajada en toda África y que después tenga consulados en los distintos países o encargados de negocios, que es la figura que se suele usar, pero empezar a cerrar embajadas, digamos. O sea, dejar embajadas solamente países que el gobierno considera importantes. Así que es un poco de lo que se está pensando en términos de este replanteo de la cancillería argentina a partir de la asunción de Huerten que jura hoy. Ok, perfecto. Otra cosa importante que sucede... Para, ¿hay candidatos a la embajada de Estados Unidos? Sí. ¿Hay alguna especulación pero el gobierno no ha dado nombres ni ha dado...? Yo leí que el que pidió la pelota es el pichichi Daniel Scioli. El tema que Scioli se habla siempre cuando se abre un lugar vacío en algún lado, suena el nombre de Scioli. Sí. Se habló de Scioli cuando renunció a pose para el jefatura de gabinete o para el ministerio de interior si iba. Es el propio Scioli el que circula esas versiones. Tiene un problema para ser embajada en los Estados Unidos que es que no domina el idioma. Claro. Y se nombró Scioli también antes de que confirmen a Huerten. Esos minutos entre que se sabía que renunciaba a Mondino y que asumía Huerten, bueno, sonó también el nombre de Scioli para canciller. Aprovecho para decirles que el miércoles victoria de Masi y Emilio Laslo traen un especial de Daniel el Pichichi Scioli en Argentinos de Bien por Industria Nacional. En defensa de Scioli fue un buen embajador, en verdad sí. Gran embajador, ganó la Copa América. Sí. Y no sé si dominaba el idioma tampoco ahí. Bueno, corto. Es como... ¡Me filo de la puta! ¡Pero es tu digno! ¡Pero es tu digno! ¡Pero es tu digno! ¡Vos se me entiende, yo lo comprendo! Pero bueno, otra cosa importante que va a pasar hoy es una reunión entre Cristina Fernández de Quillo. ¿Cómo imaginas entre fumones una reunión de la embajada? ¡No sé! ¡No sé! ¿A qué time? ¡Una torta! ¡Vos se te ha de un poquito, yo sé de un poquito! ¡Lo encontremos en el mes! ¡Más despacio, más despacio! La única torta de la torta es más o menos eso. Sí, sí. ¡Acá hay bizcochuelos! Si tienen tiempo después búsquenla porque es espectacular. ¡Yo soy amigo, yo soy amigo! ¡El coño hace Camboriú! ¡El coño hace Camboriú! Pero bueno. Reunión esta tarde, Cristina Fernández de Kirchner con Ricardo Quintela. ¡Muy buena, Mati, la que me está contando! Se supone que se hace, se supone que la va a recibir Cristina. 18.30 creo que pusieron la hora de la reunión. Bien, vamos abandonando la línea que Quintela es el candidato de Milay, entonces. Se supone que sí. Hay una cosa que es, este fin de semana tuvimos la noticia del escritoriazo. Es decir, hubo finalmente escritoriazo, la justicia confirma la decisión de la Junta Electoral del PJ para no habilitar la candidatura y la lista de Ricardo Quintela, con lo cual esta semana se va a proclamar en el PJ. ¿Muchas ganas tenía Quintela de ir? ¿Tenía muchas ganas de ir a la interna? Hubiese apelado. Se podría haber apelado del fallo de Servini. No apeló, me parece también como una cosa de no agravar. Lo que dijo Quintela inmediatamente después de la decisión de no apelar es esto de, bueno, aceptamos la decisión de la justicia pero no reconocemos la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Me gusta que la línea traidores y leales haya durado una semana porque no vamos ni a la esquina con esto. Claro, bueno, ahora un poco la línea es, bueno, tratar de recomponer eso porque la verdad es que se manejó las cosas de la peor manera, que es, termina esto en un escritoriazo, un escritoriazo judicial aparte, que también me parece una forma bastante poco elegante para resolver una cuestión interna del Partido Justicialista, sobre todo si vas con un discurso tan anti-justicia para lo que tiene que ver con todo lo otro en términos electorales. Pero bueno, lo que queda ahora también es recomponer. No le hace bien a nadie esta cuestión de no resuelta de, bueno, hay una presidencia ya elegida por un escritoriazo y otro sector que encima es de un gobernador que te era leal o por lo menos estaba encuadrado dentro de los marcos de la estrategia del Partido Justicialista que te diga no te reconozco la conducción. Por eso, bueno, la reunión de hoy es un poco para tratar de limar esas aperezas. Esperemos que salga bien. Bueno, sí, ya que se reúnan, que se da público, seguramente habrá una foto, ¿no supone? Bueno, se supone que, bueno, más allá de si hay una foto o no, el hecho de que se reúnan me parece que ya hay un primer paso como para decir, tratemos de resolver este quilombo porque si no... No, ya abandonamos la línea, Quintel es el candidato de mi ley. Sí. Eso es importante, no es una pavada, porque estamos entrando en esa que no salís más, ¿eh? Y no. No salís más. No, porque aparte no te queda más. ¿Quién te queda? Claro. No te queda ningún gobernador, no te queda nadie. En fin, así que va a ser una reunión importante la del día de hoy, después de una semana ajetada en el Partido Justicialista. Y después, bueno, tenemos algo de lo que está pasando en España. Más de 200 muertos en Valencia. Inundaciones hoy también en Barcelona. Scratches a algunos de los dirigentes políticos que han visitado ahí las zonas anegadas, pero lo que terminó dando vuelta al mundo es una imagen en la que le apedrearon el auto a Pedro Sánchez, al presidente de España, y a la reina Leticia, la reina consorte, que también fue y le tiraron barro. Tengo una pregunta, ¿es todo pérdida para ellos o el hecho de que te vean ahí, aunque sea cuando todos te putean, por lo menos estás poniendo la carita? Para mí es todo pérdida porque hay una cuestión que es que hay una evaluación muy negativa del rol del Estado. Porque no se avisó. Que no se avisó y aparte que el tema de la ayuda está medio en un marco de pelea entre el presidente de la Comunidad Valenciana, que es del Partido Popular, y el gobierno de España, que es del Partido Socialista. Entonces hay una disputa ahí política que pasa esto de que se están echando la culpa entre el gobierno regional y el gobierno del país, y en medio de la gente están puteando a los dos. Así que, bueno, es un poco de lo que ha sucedido en España a partir de todo esto. Y después, bueno, una de nada más de Patricia Bullrich, que hubo, dio una respuesta sobre el caso de un chico que permaneció 21 días preso por talco, por llevar talco, que fue confundido con cocaína. Y básicamente Bullrich, no sé si tenemos el video, si está, tenemos para ponerlo, pero dio su explicación. Los operativos, este chico que estuvo detenido 21 días por haber una falla de la investigación. No hay ninguna falla en ninguna investigación. Lo liberaron, lo liberaron. En este caso, el talco siempre se confunde con cocaína. Sí. A un amigo le pasó lo mismo. Tener cuidado. Podría ser un falso positivo y, lamentablemente, hasta que no se comprobó, lo dejaron preso, pero eso es una orden judicial. Ahora sí, bueno. Le pasó lo mismo, se sacó un moco blanco dos semanas. Ah, sí. Sí. Mirá. Pobre, che. Sí, sí. Qué bajón, boludo. ¿Está mejor? Está mejor, sí. Bueno, menos mal. Bien. Listo. Bueno, hasta ahí las noticias del día. ¿Te quedás conmigo para charlar con Gerardo? Sí, porque tenemos Estados Unidos. Tenemos Estados Unidos mañana. Sí. Bien, perfecto. Ya venimos. Dentro de tus ojos veo un lago donde una hada se desnuda para que la adores hoy. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar. De repente no puedo respirar necesito un poco de libertad que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser. Siempre fue mi manera de ser. No me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer. Soy un poco paranoico, lo siento. A ratito ya te empiezo a extrañar. Me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cascada de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Dentro de mi lecho duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se ve al huracán. De repente no puedo respirar. Necesito un poco de libertad. Que te aleje por un tiempo de mirado que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser. No me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer. Soy un poco paranoico, lo siento. A ratito ya te empiezo a extrañar. Me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwan. Una cascada de nece en el mar. Suavecito como alfombra de piel. Delicioso como el dulce de leche. El día que matemos la fábrica de jingles, que no sé cuándo va a ser. Supongo que en el 2027. Voy a decir todos los jingles que hice. ¿En el 2027? Sí. ¿Hay que hacer jingles hasta el 2027? No. El 2026 quizás descansamos. Año sabático. Sí, el 26 descansamos. El 26 descansamos. Sí, yo sí. Lo aseguro. No hacemos nada. El 27 hay que hacer. Preparame la boleta para votar a Jaldo que la damos vuelta. ¡Gente! ¡Un, dos, tres! ¡Ale, ale, ale! ¡Gente! ¡Les voy a pasar el calendario de los próximos acontecimientos de Gelatina! Arrancando por mañana. 5 de noviembre. Matius Day en vivo en el Art Media. Entradas agotadas. 20, 30 horas. 20, 30 horas. Ahí está. Vayan dormiditos a la siesta. ¡Bárbaro! ¡Ay, ay! Porque si te agarro. ¡Eso! Vení descansada. Vayan dormiditos a la siesta. 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 Sí, porque va a ser una noche larga. ¡Ah, bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Papalaria! ¡Bueno, bueno! ¡Descansá, bebé! ¡Le dijo! ¡Tuiteando Mati me hipnotiza! Aunque sea alto, Mati se la pisa. Para mí ganaba Aníbal. Para mí ganaba Scioli. Para mí ganaba Massa. Y para mí gana Kamala Harris. Y ya se pronunció... Uh, sí. La pie. El Rolling Stone. Ah, sí se pronunció. Mick Jagger. Sí. ¿Por quién se pronunció? Por la misma que vos. Sí. Uy, no. No falla. Se pronunció Nicky Jam. Eh... Nicky Jam ya no es más hot. Se dio vuelta ya. Le sacó, sí. El 22 de noviembre. Fiesta de aquí Argentina. Entradas escaneando el QR o entrando en Pass Line. Ahí está. SQR. La fiesta de aquí Argentina. Una producción de Gaby Borrelli. Con Gaby Borrelli. En La Paz Arriba. Una producción de Gelatina con Gaby Borrelli. Callao 1082 para cerrar el año de aquí Argentina. Ahí está. Entradas en Pass Line o en el QR que figura en pantalla. 12 de diciembre. Festival de la Fábrica de Jingles en el Estadio Obras. Entradas agotadas. Pero no se preocupen porque agregamos una fecha más. El 19 de diciembre. Festival de la Fábrica de Jingles en Obras. Entradas agotadas también. Ahí está. Perfecto. Pero pará. ¿Voy derecho, Felipito? Bien. Entradas agotadas para el 2 y para el 19. Pero tengo una buena noticia. Para vos que tenés un montón de links acumulados de cosas que nunca compraste. Te tengo un notición. Este es Cyber Monday pagando con modo desde la app de tu banco. Tenés un 20% de reintegro y hasta 18 cuotas sin interés desde el 4 hasta el 6 de noviembre. Es decir, hoy, mañana y pasado. Dejá de acumular links y acumulá promos. Con modo. Sin repetir y sin soplar ficciones argentinas. Uff. Bueno. Los simuladores. El grande pa. Amigos son los amigos. Ocupas. Gasoleros. Son amores. Chiquititas. Cebollitas. Mi cuñado. La banda del Golden Rocket. Rolando de arriba es taxista. El hacker. Una buenísima con Carlin Calvo. Hermanos y detectives. Farsantes. Padre de coraje. Montecristo. Resistiré. Que termina cuando le explota la cabeza a Fabian Bena. De marginales del reino. Un gallo. Praculapis. Floricienta. Casiáncara. Es un casal con hijos. Rebelde. Industria Nacional. Fanáticos de lo nuestro. Muy bien. A veces sirven. A veces no completan el resultado. Pero además de lo que un equipo puede hacer en el campo de juego. Está el acompañamiento que la hinchada hace desde las tribunas. Digo que a veces sirve. Porque Racing tuvo un recibimiento impresionante. La semana pasada en la semifinal contra el Corinthians. Por la Copa Sudamericana. Y también tuvo un recibimiento impresionante River. Para enfrentarse al Atlético Mineiro. Por la semifinal de la Copa Libertadores. River en este caso quedó afuera. Racing pasó a la final. Pero para adentrarnos en el universo de los grandes recibimientos. De las hinchadas. Está con nosotros. Octavio Gencarelli. Grandes recibimientos. Grandes recibimientos. Y no tanto. Vamos a hablar del recibimiento como algo parte del patrimonio cultural argentino. ¿No? Bárbaro. Se hacen en todo el mundo. Los de acá son los mejores. Sí, obvio. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. No hay ninguna duda. Este fin de semana vimos aparte cosas del estilo hasta en la Fórmula 1. Banderazos argentinos. O sea, hay algo del hincha que quizás se cree más importante que los propios protagonistas. A veces. Hay mucho hincha del hincha también. Claro. A veces. Hay una etapa de tu vida capaz en la adolescencia en donde. Sos hincha del hincha. Sos más hincha del hincha que del equipo. Y hay equipos que te hacen ser más hincha del hincha que del equipo. Sí, claro. El mío, por ejemplo. Claro. Y creo que se notan varias hinchadas que en los malos momentos de los equipos es cuando más hacen por aparecer, por figurar. Bueno, vamos a arrancar con lo que decíamos. Lo que sucedió en estas últimas semanas porque se vieron recibimientos imponentes, como hacía mucho tiempo no se veían, en Copa Libertadores y en Sudamericana. Primero para River frente al Mineiro. Como decías, no le alcanzó para dar vuelta a la serie, pero vamos a ver en el primero un poco de lo que fue el recibimiento en el Monumental con bengalas. No entendía clausurar una tribuna por este recibimiento. Es una fantasía. Es una fantasía. Y en el torneo local aparte. Claro, pero clausurar una tribuna es como o clausuras todo porque vino de todos lados o no clausuras nada. No, es una forma de multarlo. Claro. Sí. Sí, sí. Más que nada eso. Lo mismo hace con Nebol con los aforos a nivel selecciones. Te multan con una cantidad de personas que no pueden entrar a la cancha, una tribuna. Fue un muy buen recibimiento. Sí, sí. Un gran recibimiento. No sé, le pregunto a los hinchas de River en el chat y a los que están aquí presentes, el mejor de la historia de River. El de la Copa Libertadores 96 también es muy histórico y también tiene mucha bengala y mucho fuego artificial. No, fuego en la cancha sí se vio. Pero iba a venir, iba a llegar, iba a llegar. Pero este fue imponente. Hay una imagen muy linda que es, ¿cuál es la avenida que rodea el Monumental? Yo soy muy nuevo viviendo en la capital. ¿Libertador? Figueroa Alcorta, Libertador, Udaondo, ¿no? Libertadores. No, Libertador no. Creo que por Libertador. No, Libertador no, claro. No, no está, no está. Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta. O puede ser Lugones también. Lugones, bueno. Por una avenida que está transitada e importante, se ve el recibimiento de afuera y es una gran imagen para ver. No, esta imagen fue tremenda, sí, sí. Para ver. Bueno, Raz inicio. Recordemos que River tenía que dar vuelta un 3 a 0, ¿no? Exactamente. Era como una muestra de, bueno, trataba de motivar. Y hubo banderazo previo también. Claro. Raz in, un par de días después, hizo lo propio en Sudamericana. En este caso sí le alcanzó frente a Corinthians. Raz in es una hinchada muy hincha de la hinchada, ¿no? Absolutamente. Es un equipo muy hincha de la hinchada. Y lo vamos a ver en un ratito porque es uno de sus equipos. Obviamente esto, esta columna, antes de que me puteen, igual me van a putear. Por libertador corren los bosteros vigiles. Está muy bien. No va a tener todos los mejores recibimientos del fútbol argentino porque todos los clubes tienen grandes recibimientos. Cada uno puede hacer su apreciación y poner, yo me acuerdo de tal recibimiento. Este me... Yo estoy para que vuelvan los papelitos. Sí, yo también. Encantaban los papelitos. Lindo los papelitos, es verdad. Muy de los 90, ¿no? De las mil. Yo estoy para que vuelva a Serpentina. Vamos a ir ahí también. Y el público visitante. Vamos a ir ahí a los papelitos con quizá uno de los momentos... Esto era cine, pero cine. Así era filmado el fútbol argentino en los años 90. En el 03, vuelta de Maradona a Boca, año 1995. Esto es espectacular. El Kiri González entra atrás de él, ¿no? Sí. Y el Colorado Macalista. El Kiri... El Diego le regaló un auto al Kiri en ese momento. ¡Qué hermoso Maradona, boludo! Mirá lo que era. Mirá lo que eran los papelitos, boludo. Claro, esto es papelito, Serpentina. Es muy de la Argentina. ¿Se acuerdan de aquella publicidad de Taze Sport? Que hablaba de... Es cultural. Y también la de... Claro, es cultural, ¿no? No, el que decía... El nene alemán que decía... It's Papier. Es papel. Exacto. Y que los partidos se demoraban 10 minutos. Empezá porque había unos tipos con unas... Las aspiradoras. Vamos ahí, vamos a ir ahí. Esto, 7 de octubre de 1995. Es el día que se pelea con Torezani. Sí. Seguro la de Habana. Seguro la de Habana. Exactamente. ¿Qué es Boca Colón? Boca Colón. Boca Colón. La vuelta de Diego a el Ceneise en el 95. Después de... ¿Cuántos años? Del 81. Diciembre del 81. Que no jugaba en la bombonera y para Boca, mejor dicho. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, bueno. Bueno, los recibimientos son lindos también cuando son bien relatados, ¿no? Hay veces que los relatores se meten arriba de la gente y vos decís callate porque no estás sumando. Total. Ahora, hay veces que los relatores saben decir las palabras... Qué importante. Qué importante. ¿A quién me vas a mostrar, Octavio? Brico decía siempre, es el momento en que el relator debe callarse. Si se callaba. Hay muchos lindos latiguillos previos al recibimiento, ¿no? Sí. ¿Qué más decir? El otro día Clos creo que lo hizo muy bien en Cancha de River. Habló un poquito y dejó. Y dejó y no se metió y se escuchó a la gente y el estruendo del recibimiento que era imponente. Viñuelos más de hablar encima. Estaba en el de Racing hablando encima. Bastante. Vamos a escuchar al genio del relato mundial. A la aguja. Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales. Los papelitos picados van sobre la cancha. La reimpresiona. No veo la tribuna de Racing. Racing Independiente 2008. ¿Qué partido es? ¿Qué partido es? ¿Qué partido es? ¿Qué no sabe? Recuerda el chat. ¿Qué partido es? ¿Cómo salió? Un día apreciado tanto papel de máquina semejante a serpentinas de carnaval blanco, por supuesto, que ha caído sobre las áreas debido para 10 minutos o más esperando que el partido comience. Será imposible ponerlo en marcha. Mucho hincha de Racing en este programa, ¿eh? Y había que saber tirarle a la serpentina. Pues si no la tirabas bien, era como tirar un cascote. Claro. Porque vos la tirabas y era un rollo de papel. O sea, si no la tirabas de modo tal que se abriera... Era una piedra. Estabas tirando un cascote a la cancha. Y había gente que sabía tirarla cerrada para pegarle un referíbulo. Sí, sí, sí. Eso ya era un arte. Caruso. Caruso era el técnico, sí. Fecha 5. Un saludo a la gente de Mistral. Tres prendas, muy poco por esto, ¿eh? Qué Racing era, che. Polaco Bastia lo vi por ahí. Sí. No sé si no es Chiquito Romero el... Mirá lo que es, güey. Lo vi a Chiquito Romero el otro día en la inauguración de la Fundación Maradona. Claro. Imponente. No, no, no. Tremendo. A mí es distinto el tema del relato, si es radio o si es... Es radio, es radio, es radio. Si es radio tenés que hablarse así, no hay forma de... Claro, claro, claro. Pero hay veces que está bueno escuchar también... El hincha se quiere escuchar. Castromán, mirá. Lucas Castromán. Castromán. Juego en Boca, después. De una manera tan extraordinaria la ilusión, la mima de tal forma... Dicen que salió 1-1 ese partido. Bien. Eh... Impresionante. Hubo varios recibimientos así y varios de este estilo. Traje este, que la verdad es impresionante, que es que básicamente el partido no se puede... No se puede jugar, no puede arrancar. Hay uno Atlético Tucumán contra Belgrano en Tucumán, que también es blanco queda el estadio de los tucumanos. Muy buen recibimiento los tucumanos, los dos equipos. Bueno, no sé si vieron la final del ascenso este fin de semana, Aldo Sibi y San Martín de Tucumán. Si a San Martín le daban el gigante arroyito completo, lo llenaban. No sé si vieron las tribunas como estaban. Aldo Sibi estaba más o menos, pero San Martín llenó todo. No sé cuánta gente eran. 20.000 personas, 20.000 tucumanos en Rosario. Sí, tranquilamente. Y podían llegar más. Sí, y perdieron. Y perdieron. Tienen revancha ahora en el reducido. Claro. De ascenso. Bueno, hay recibimientos hostiles, hay recibimientos de ascenso. ¿Se acuerdan de Crucero del Norte? Equipo que jugó en Primera División. Fui a la cancha. Fui a la cancha. Ah, fuiste a la cancha vos. Vi la grama vallana. Volviendo de Brasil, algo así, ¿no? Sí. Fui a ver Tigre y Crucero del Norte. Qué partidazo. Lo dan en el Bafisi. Cine iraní. Categoría cine iraní. Cero a cero. Ah, bueno. Y cero. ¿Qué querés? La grama era el CPS que tenían, que era espectacular. No, que era una basura. Ah, era malo. Sí, era terrible. Era como jugar en la arena. Pero estaba verde siempre la cancha hermosa. Sí, pero tenía 10 centímetros de pasto y la gente se enterraba. Decían que era como jugar en la arena. Claro. Bueno, jugaba a Crucero del Norte, equipo misionero, en Primera División, frente a Lanús. Y no es un equipo popular, vamos a decir la verdad, Crucero del Norte. No. Se dio esta situación que es muy graciosa. En el Norte está el equipo local en la cancha. Debe quedar el pasto ese. Si siguen yendo al casino de Paraguay no vamos a ganar. Pará. 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 No me quemé. No me quemé. Basta de ir al fogón. Pará. Si hay algún misionero, alguien de posada por ahí que cuente qué es el fogón. Que no se pique qué es el fogón. Claro. Seguramente debe ser un antro. Lindo. Pará. Al casino de Paraguay. Vengan al de acá faltaba que diga. Sí, sí. Es un bar. Un bar, dice Teito. Un bar, dice Teito. Antes que el chat. Dice el cabete, ¿no? Antes que el chat. Teito colgó la bandera. Sí. ¿Vos fuiste? No. Es tarjetero del fogón. Teito es tarjetero del fogón. Sí. Un bar. Rico es pancho. Ay, Dios. Bueno, buen gran momento. Quizá de los mejores recuerdos que dejó el paso de Crucero del Norte por la primera edición del fútbol argentino. Uno perdió ese día 3 a 1 frente a Lanús. Estamos hablando del 2015. Esto era el fútbol para todos. Sí. Otro de los grandes momentos de recibimientos de los que salen mal, tiene que ver con este momento. Este es un meme que cada tanto sale en Twitter. Se enfrentaban talleres de escalada y barraca central. Uno a simple vista los ve y tienen la misma camiseta. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué pasó? Y se da esta situación. ¿Qué pasó? Ah, sí. Es increíble. Es barraca. Es increíble. Están aplaudiendo arriba. No puede ser. Es impresionante. El ascenso lo más grande que hay. Están aplaudiendo arriba. Es barraca. Aparte un crimen, amor. Es barraca. Seguramente aparte en un partido picante. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Excelente, excelente, excelente. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Recibimientos hostiles, si se quiere. Más o menos. Mitá y mitad. Pero a veces sirven para, insistimos, que el hincha dé un mensaje. En este caso, 4 de noviembre, o mejor dicho, 8 de noviembre de 2015 también. El 4 jugaron boca y central la final de la Copa Argentina en Córdoba. Sí. Es robo. Es escandalosa. Sí. De... Ceballos. 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 Con un penal que cobra que... No, pero todo. Un Osay mal cobrado. Depende como lo veas. Depende como lo veas. Me gusta, me gusta. Bueno, pará. Cuatro días después, esto suele pasar. El otro día pasó con central Córdoba y Huracán. Sí. Que las fechas dan que juega un equipo por Copa y a los días se enfrentan en el torneo local. Se enfrentan en Rosario, Central y Boca, en este caso. Y vamos a ver el recibimiento de la gente de Central. Nos metemos en la cancha. Banderas con el signo de pesos. Afano decía esa bandera. Y Boca a la cancha con la gran mayoría de suplentes. Y la llegada del Vasco robarán al banco cuando empiezan a caer. Sí. Los famosos dólares. Con las caras de Ceballos. Dólares con la cara de Ceballos. Así cae el banco de Boca en la llegada del Vasco y de todos los suplentes. A la cancha Rosario Central. Como siempre el Chacho encabezando su equipo. Gracias Chacho, decían los carteles. Gracias por tanto. La gente agradecida. Y el saludo entre el Vasco y el Chacho Caudet, que al principio apareció un poco seco. En el frente bajaba un trapo que decía, matamos por estos colores. Y en la punta, afa corrupta. Pero escuchen a la gente. Que se queden todos, que no se vayan y no solo por los cuadros de Central. La gente quiere mantener el equipo. Mientras tanto afanar es violencia, decía esa bandera. La gente ya se acordaba del miércoles en Córdoba. El partido por las banderas se demoraba. ¿Cuántas banderas? De las que no bajaban. Por eso se acercaba un referente con Marco Ruben. Y le pedía, por favor, bajen las banderas. La gente aplaudía y... Con Central no se jode, cantaban. Mientras ya se ponían a bajar las banderas. Pero mientras tanto, del otro lado, esta no bajaba. Bueno, fue del argentino. Fue del argentino. Esto no pasa solamente en la Argentina. Para que nos demos cuenta que sucede en otras partes del mundo también. Uno bien bostero por el chat. ¿Cómo les dolió? Me encanta. Les chorearía todos los días. Es una sección bastante termo, la del día de hoy. Y me parece que está bien. De ambos equipos, de ambos lados. Bueno, fútbol español. Las hinchadas españolas no son una vergüenza. No, ¿dónde estás? Una vergüenza. Para mí lo único comparable a las argentinas son... Turcas. Unos turcos, unos griegos que están re locos. Marruecos también. Marruecos también. Marroquíes son muy buenos. ¿Cómo? Perdóname. Marroquíes. Marroquíes. No, son buenos recibimientos, boludo. El Raja Casablanca. No, yo no jodería con esos tipos tampoco. Están re locos, boludo. No, está bien, está bien. Decirle rápido las reglas. ¿Cómo es el upside? Sí, está bien, está bien. Marruecos llegó a la semifinal de un mundial. Esos tipos saben... Casi jugamos la final con Marruecos. Casi jugamos la final con Marruecos. Esos tipos saben de fuegos artificiales, Pedro. De fuegos artificiales, sí. Es innegable. Sí. Después, los polacos. Legia, Varsovia... Chicos, déjense de hinchar las pelotas. No, no, son buenas. Dejen de buscar amigos para que los inviten a Europa. Los alemanes también son picantes. Los alemanes son picantes. Sí, sí, sí. Pero las hinchadas, digo. Ah, ok. Así que, bueno, vamos a repasar una del fútbol español que me gustó porque tiene que ver... Es parecida a esto de Central. Es parecida a esto de Central. El Viris Norte es la hinchada de la barra. Los ultras, se le dicen en España, ¿no? Sí. Los ultras del Sevilla. Los sevillanos, dentro de los equipos españoles, son de los más divertidos a nivel tribuna, me parece. Sevilla y Betis son un buen clásico. Y se dio esta situación que, bueno, medio que el video la explica, pero vamos a ver un poquito de lo que sucede porque la bronca era porque habían demorado un partido del Sevilla por una conferencia de prensa de Barcelona y Real Madrid. Y la queja era justamente lo que acá decimos bober, el boberismo del fútbol argentino. Allá sucede en máxima potencia. Vamos a verlo. Tiran pelotitas de tenis. Tiran pelotitas de tenis. Por qué? Iguales, no tienen nada. No, 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 no La verdad que sigue Bueno, esto, los derechos televisivos Eso es un escándalo, ¿eh? Porque si acá son injustos Pero se puede decir con otra gracia Tigre tiene muchas canciones Que me la chupan la gallina y los boteros Nosotros no somos Boca ni River Plate Sigue, sigue, sigue Parece la que me chupá la pi ¡Ja! La opinión de Boca y Rí Por favor, el Gordo Dan es capo de la barra esta En cinco minutos El más boludo de los nuestros Jefe de Nayeg Sigue, sigue porque la broca sigue Y tienen buenos cánticos No tan buenos, pero divertidos Hay otra más, a ver Fue Tete Mundial Fue Tete Mundial Y hay otra más linda Esa sí es más Igual que sí, que sí Es raro eso Sí, que sí no, pero Y esta es la que me gusta El himno del Barça Barça, Barça Barça, mierda Barça, mierda Barça, caca Le hacen caca feo Yo preferiría que estén todos sentados En silencio, en silencio y callados En silencio y callados Capaz un tipo con una gaita Total ¿No? Re Uno que recite poesía Estos usan muchos El megáfono Claro Hay uno con megáfono Y el resto Es malísimo Es medio choto En canchas y en marchas Es molesto el megáfono Sí Es muy molesto Es cierto Bueno, le mandamos un abrazo a la gente del Sevilla No, sí Amigos de River Y a la gente del Frente Izquierda Y a los trabajadores En Sevilla son amigos River, Torino y Sevilla River tiene dos amigos en Europa Torino y Sevilla Sevilla suma punto por lo que jugó el Diego Sí Y dirigió Bilardo Y dirigió Bilardo Y varios campeones del mundo ¿No? Huevo Acuña Pesela Montiel 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 Sí, no, no Juegos Simeone Bueno Está bien, está bien, está bien Vamos a hablar de papelitos Y cerrar esta columna Con la selección argentina No muchos lo vieron Esto me parece importante Quizá uno de los mejores recibimientos de la historia de los mundiales Si no es el mejor Es el de Argentina en la final del mundo de 1978 A ver El famoso recibimiento de los papelitos Y por el cual los hinchas y el fútbol argentino se hizo conocido en el mundo Por tirar papelitos Vamos a ver Así salió la cancha de Argentina frente a Holanda Con pasarela de capitán Que la dictadura estaba en contra de los papelitos ¿Por qué no lo tenía? Porque decía que no era una imagen como civilizada Y entonces Clemente El dibujito En la caricatura, digamos Tenía una campaña a favor de tirar papelitos De lo que se habla mucho del mundial 78 En contra A favor Ah Del mundial 78 Es de la inauguración del mundial Sí, la inauguración también es muy buena Hasta ese entonces había sido como la mejor Que no era algo Tengo entendido Si me equivoco pido disculpas Que no Que había organizado la dictadura Sino que ya estaba organizando antes Porque el comité Claro La organización del mundial Claro De hecho dicen que el logo Con las dos manitos Son las manos de Perón ¿Eso lo leí? Sí, sí, es verdad Yo también leí eso Yo también había leído eso Pero es medio conspiranoico No, ni idea Bueno, el recibimiento ahí está Argentina en la final de 78 Lindo recibimiento porque Lo hace la gente Claro El recibimiento, ¿no? O sea, no Es más Ahora hay muchos partidos Donde los propios clubes tiran papelitos ¿No? Sí Y salen para el lado de la tribu O sea, no salen para dentro de la cancha Sino como que Ah, claro Están como apuntados Hacia otro lado Esto hecho por la gente Nada No tenía presentes en la historia De los mundiales Un recibimiento de este estilo Por una cuestión lógica Y vamos a cerrar Con uno lindo Para mí Uno de los mejores momentos Que tuvo La selección argentina En territorio nacional Siempre decimos Que la hinchada De la selección argentina O de los partidos De la selección argentina En el público De selección argentina Nunca fue Ahora cambió un poco Siento, ¿eh? Cambió un poquito Pucho tíctoker ahora, ¿eh? Muchos tíctoker Yo creo que Cambió que somos campeones Y eso, cambió Bueno, suficiente Y se canta mucho en los mundiales Que es lindo El ambiente en los mundiales Pero al revés te diría Porque había que ir a ver A la selección del Checho Batista O sea, eso demostraba Que te importaba más el fútbol Que ahora Que van todos A ver influencers, claro Sí, sí, obvio Che, pará No, no está bueno No, se dejó de cantar La barra quilombera Por suerte Por suerte Eso es algo positivo Por suerte El otro día vi que Vamos, vamos Argentina Se cantó Inés Pertín era La banda de Inés Pertín Se cantó ese tema En la final En el momento Que nos empatan En el partido 2 a 2 Uy, durísimo Durísimo Jugando con fuego O sea, lo empezó a cantar La gente que no estaba cantando O sea, los que estaban cantando Se callaron Y empezó a sonar Es muy así Es muy Soy feliz Vamos, que la vida es una fiesta Sí Aparte se tiene que decir Que sos quilombero Sí Bueno Público de la selección argentina No tan De cancha Como siempre Solemos decir Sin embargo Se dio este gran momento Que es la vuelta De la selección argentina Marzo del 2023 Campeones del mundo Frente a Panamá En un amistoso Pero Antes de los himnos Pasa ¿Cuándo fue esto? Marzo del 2023 Primer partido Pueden salir Exactamente O sea, el recibimiento A los campeones Hay dos momentos Muy lindos De este recibimiento Es que El primero Es que la gente No se calla Entonces no puede arrancar El himno Qué bueno Qué alegría Qué alegría Qué alegría Y esta cara es Qué alegría Verlo contento Qué felicidad Y lo otro que a mí me mata Es Qué alegría Es Dibu Ahora le voy a tocar a Dibu Y miren cómo estaba Acá es cuando Lo agarran llorando a Dibu Qué lindo Qué grande Qué grande Lo hago mal Cómo nos hizo ganar Un mundial ¿Cómo está Dibu? Sí, boludo ¿Cómo crees que esté? Y Messi lo mira Que después terminó Siendo una foto Muy linda Que es Messi Bien De lo llorar Al Dibu Sí ¿Qué cantan, che? Muchachos Ah Qué lindo, boludo Por fin Que aparte fue Muchachos Fue un gran acierto De también De llevar una canción Bien de cancha A la selección argentina Mirá lo que nos dice En el chat En 1961 Los primeros papelitos Fueron etiquetas De cerveza Quilmes Arrojados por la gente De Quilmes Justamente Muy bueno Buen dato Hermoso Buen dato Bueno, grandes recibimientos Patrimonio cultural Me encantó Octa Me encantó Grandes recibimientos En la historia Del fútbol Argentino Y una pequeña perla Española No sé si fue un gran recibimiento Pero fue un recibimiento Fue un recibimiento Gracias a todos Juan Caroli Nosotros nos quedamos Con Mati Mousset Charlando con Diego Guelar Que fue embajador En los Estados Unidos Fue embajador en China Fue embajador en el Brasil Vamos a hablar De lo que le espera A Estados Unidos Al mundo Y a la Argentina En las elecciones Del día de mañana Gracias amigos